Como en casa ya está aquí, como en casa ya llegó, con mucha alegría, con mucha diversión, también entretenimiento, variedad, información, calidad en tu televisión. Como en casa ya está aquí, como en vivir mi vida, a veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer la sequía, ¿y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena, se olvida? ¿Y para qué sinfrir? ¿Para qué si hacías la vida y que me diga la ley, la ley, la ley, la baila, vivir? ¡Buenos días, buenos días, felices! Iniciando una semana que va a ser maravillosa y la verdad es que en el día de ayer la República Dominicana vivió un proceso electoral a nivel municipal extraordinario. Yo pienso que hay que aplaudir a todos los que estuvieron involucrados en este proceso, desde los partidos, los candidatos, la Junta Central Electoral y los electores, aun cuando Rosario Espinal decía que la abstención es preocupante del porcentaje mínimo de personas que fueron a votar. Y eso también es preocupante, aunque también decía que en las elecciones municipales, casi siempre cuando se dividen, no hay tanto interés de parte del votante. Más personas se ven cuando son las presidenciales. Así que felicitaciones para todos los ganadores. En este caso, Santiago amanece con un nuevo alcalde, que es el señor Ulises Rodríguez. Así que hay que felicitarlo a él y a todo su equipo. Y nada, lo importante en este momento es que los que ganaron tienen que demostrar y justificar por qué ganaron. Y hacer un trabajo de bien común para los ciudadanos. Y los que perdieron es el momento de reflexionar, autoanalizarse, no solamente como persona, sino como político y también su partido. No es el momento de justificar que si esto, que si aquello, que si lo otro. Óigame, eso está ahí. Vinieron observadores internacionales. Es decir, todo el proceso se hizo de manera muy seria y honesta. Lo digo porque ustedes saben que ahora empiezan los pataleos, que el otro, que esto, que me robaron. Ahí va a haber un lío en San, no, en San Juan de la Maguana, no, me parece que es en Jarabacoa. Sí. Por un voto. En Dajabón. Ah, en Dajabón. Por un voto ganó uno. Imagínate eso. Entonces, ahora viene el reconto y todo eso. Pero nada, todo muy bien. Muchas felicitaciones a nosotros felices de estar aquí. Y todo eso. Entonces, muchos quieren, y esto vamos a aplicarlo también en este momento. Muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden. Ay, concha, espérate, repíteme eso. Que muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden. Ay. Porque es así. Uno, dos y tres, me zambullo. 19 de febrero se celebra el día contra la homofobia en el fútbol. Y el santoral de hoy es Santa Abelina, Santa Álvaro, San Gavino. Por ahí está el chef Gabriel moviendo como cosas. Moviendo la cintura. Moviendo la cintura. Y a nosotros tres estamos combinados. No, y ella y Kimberly. Claro, Carmen y yo siempre irás. Ahora, señores, la gente. Yo tengo una blusa que tiene eso mismo. Quítate los zapatos y préstase. Son verdes los mismos. Pero también tenemos, o sea, podemos cambiar. Lo importante. Ay, pero tú te quedarías bien, mana, con eso. Sí, lo importante es que siempre hay como un toque de machi, una sinergia en el equipo. Aunque es en la punta. Ay, qué rico. Cuando nosotros podemos conectar con ustedes. Señores, buenos días. Qué bonito despertar este lunes. Qué bonito sentir la alegría de cada uno de ustedes que nos ven a través de la pantalla de sus hogares. Nosotros felices de estar aquí ya iniciando una nueva jornada, como dice Francisco, que promete bastante. Me uno muchísimo. Creo que, Francisco, esa van a ser las opiniones, o por lo menos lo que he ido escuchando en los medios de comunicación desde ayer, el tema de la abstención, la preocupación general que hay. Yo que me involucro de lleno en el tema de las elecciones, pude comparar quizás el proceso electoral de las elecciones municipales con el 2020, que a pesar de que había pandemia, la abstención fue de un 50%. Ahora se está registrando un porcentaje del 70% de la población en la República Dominicana que no fue a votar, por lo que para mí es el momento preciso de invitarlos a ustedes a que en las próximas elecciones de mayo, las elecciones presidenciales y congresuales, ustedes se den cita, porque la fiesta de la democracia necesita de todos los dominicanos para que pueda realmente ser una fiesta, además de que muchas veces después nosotros lamentablemente nos quejamos de ciertas situaciones y se nos olvida que en nuestras manos también hay un poder muy importante. Así que ojalá que en estos próximos dos meses, dos meses y algo que todavía quedan de elecciones, los partidos políticos, la Junta Central Electoral y también nosotros como medio de comunicación podamos potenciar todo el contenido relacionado a la importancia del voto. Señora, hay países donde las personas están viviendo la decaí porque no pueden salir a votar. Es un privilegio enorme que nosotros tenemos y una gran responsabilidad. Así que con este mensaje yo empiezo hoy como en casa. Y tú sabes, Carmen, que tú dices, óyeme, no solamente eso, es tu deber y ese es tu voz, tu voto es tu voz. Entonces, yo ayer pasé en la noche, tanto estrés, porque llamé a varias amigas y amigos y todos se quedaron en su casa. Ay, yo llamé temprano, yo decía... Bueno, ay, porque yo no me quise levantar, oye... Quien quería saber eso, exacto. No, porque yo no me quise levantar, ay, porque yo no voy a coger lucha, ay, porque... Aparte de eso, entender el por qué no nos queremos movilizar. Bueno, la bendición sea para Dios, familia, gracias por acompañarnos. Hoy en este lunes se amanece con mucha algarabía, en muchos, en todos los municipios del país, porque tenemos un nuevo liderazgo ya seleccionado por los que fuimos a votar. En pantalla estamos viendo una cobertura especial que hizo nuestra planta televisora Teleuniverso Canal 29. Durante el día de ayer completito vi que el equipo llegó 5, 6 de la mañana, oscurito, se fue tempranito a las calles desde el estudio. Una escenografía bellísima, pero una producción impecable. Gracias a todo el equipo técnico de producción, el equipo de conductores que estuvo, pues, haciendo esta cobertura en toda la zona norte de nuestro país. Felicidades a cada una de las personas y alcaldes que fueron seleccionados, igual los regidores. Sueño con un momento en que la política en mi país se viva de manera pacífica y que no se lleve tanto a lo personal. Yo que soy de un municipio bastante unido, pues, a enjamaos sucedieron algunas cositas que a mí de verdad me dio hasta pena y vergüenza, porque no entiendo por qué llevar a lo personal lo que se supone que es democracia, donde cada quien debe elegir, donde cada quien, pues, tiene el derecho de hacerlo, pero de una manera que usted simplemente lo que quiere es el bienestar común. Y yo creo que Francisco dio en el clavo, o sea, lo que tenemos que buscar es un bien común, olvidándonos de partido, olvidándonos de que al final tú eres esto, yo soy lo otro, yo quiero esto, tú quieres lo otro. Al final tenemos que buscar el bien para todos. Qué bueno que República Dominicana, pues, ayer, o por lo menos un 30% elegimos, sin embargo, eso no es justificable. Yo que mandé a la gente a votar, igual yo llamé ayer muchísima gente. Y su respuesta, que respondiendo a Kimberly, para muchos, es justamente lo que mencionaba Francisco, para las elecciones municipales no le dan la importancia que igual para una presidencial, porque muchos me dijeron, ah, no, eso es para síndico, ah, no, eso es para regidora, yo voy para lo presidente, pero no es el asunto, o sea, nuestros gobiernos locales son importantes para saber los gobiernos nacionales. Definitivamente tenemos que empoderarnos más, nosotros como voz, para aquellos que no la tienen, tenemos que seguir haciendo énfasis en esto, para que en mayo sí se acuda, ojalá y sea, a un 100%, porque si no acudimos, entonces no hay democracia. Gracias por continuar con nosotros y acompañarnos en este lunes rico y delicioso en Como en Casa. Así es, ahí en pantalla están viendo el user de Instagram de Como en Casa, únete a la conversación, queremos saber cuál es tu sentir. Yo creo que lo más importante en este momento es examinar cuál es el sentir de la República Dominicana, qué necesitamos como dominicanos, o qué necesitas tú para entender un poco más de la política y así encaminarte hacia las próximas votaciones. Y justamente Anthony mencionaba la importancia del voto municipal, y aquí hemos hablado en otras ocasiones, y lo decía ayer en mis redes sociales, piénsalo como un gobierno pequeño, es tu propio gobierno, es la persona que puedes llevarle tu dolencia, y quizás puede encontrar una solución, y si no la puede encontrar, es el punto medio entre lo que nos pasa a nosotros como ciudad y el gobierno central de la República Dominicana. Es importante que amemos nuestro país, somos muy fáciles para juzgar, para hacer cambios, somos muy rápidos para ver lo que está mal, lo que debería ser, pero yo siento que como dominicanos, chicos, nos falta un poquito más de amor por nuestro país, porque cuando amas algo, no importa la hora, no importa que te quedes acostado, no importa que sea pequeño, tú te movilizas por ese amor, y siento que el dominicano cuando sale del país es que amamos un poquito más a nuestro país, y estamos quizás muy relajados con el tema de nuestro deber como ciudadanos, así que por ahí vienen las elecciones sumamente importantes, yo creo que estos números nos dejan mucho que reflexionar a nosotros como comunicadores, pero la Junta Central también, entiendo que tiene que haber un trabajo más de educación en los jóvenes, incluso porque soy, en el grupo de familia lo escribí muchísimo ayer, y sentí incluso que no había quizás ese deseo en algunos grupos también. Yo te voy a decir algo, la Junta Central publicó que los jóvenes de 18 o 40 años somos los que tenemos la decisión en el país porque es el mayor porcentaje de los que vamos a votar. Señora, y las mujeres que representan el 51% de los votos en el país. Es que, oye, acuérdense que todo es cuestión de ejemplo, lo que tú no ves en tu casa, lo que a ti no te enseñan en tu casa, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a valores, y yo te lo digo por mí, porque mi mamá, mi amor, oye, yo la veía, mi papá era español, mi mamá era una mujer, oye, que en las elecciones estaba ahí con su cartera terciada. Así es. Bueno, y nosotros estamos comprometidos y el compromiso lo hacemos, que desde ahora hasta mayo, incluso invito a la producción también a traer politólogos para entender la importancia y cómo tú puedes cambiar el rumbo de un país con un solo voto. Ya lo escuchamos en Dajabón, la importancia de un voto. En esta ocasión vamos a continuar con más información importante y lo hacemos de la mano de la Voz de América. Veamos. El expresidente Donald Trump fue condenado a pagar casi 355 millones de dólares y recibió una prohibición de tres años a desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York u otra entidad legal en el estado de Nueva York. Fue esta la decisión de un juez de Nueva York este viernes que dictaminó que el expresidente cometió fraude al inflar su riqueza por mil millones de dólares, con declaraciones financieras que fueron entregadas a bancos para obtener préstamos más favorables y pagar menos en seguros. Este es un pecado venial, no un pecado mortal. Los acusados no cometieron un asesinato o un incendio intencional, no robaron un banco a punta de pistola. Sin embargo, los acusados son incapaces de admitir el error de sus métodos. En cambio, adoptan una postura de no veo, no escucho, no hablo de lo que la evidencia demuestra. El expresidente, además, no podrá solicitar préstamos a cualquier institución financiera registrada en el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York durante tres años. Trump respondió inmediatamente. Esto es Rusia, esto es China, este es el mismo juego. Todo sale del Departamento de Justicia, todo sale de Biden. Es una casa de brujas contra su oponente político como nunca antes se había visto en nuestro país. Lo ven en los países del tercer mundo, las repúblicas bananeras, pero no lo ven aquí. Una sanción como esa daña potencialmente al imperio inmobiliario que ayudó a Trump a forjar su imagen de empresario multimillonario y exitoso, que lo llevó a la fama e incluso a la Casa Blanca. Este es un caso de Nueva York, entonces esta orden solo se aplica a Nueva York. Trump y los miembros de su familia todavía pueden hacer negocios en Florida, otros estados e incluso otros países. Y también es solo un hallazgo civil, eso significa que nadie irá a la cárcel. Sus hijos Donald Trump Jr. y Eric tendrán que pagar 4 millones de dólares cada uno y se le prohibió, como al padre, desempeñarse como funcionarios o directores de cualquier corporación de Nueva York durante dos años. Trump apelará a la sanción financiera, que podría ascender a 400 millones de dólares o más una vez que se agreguen los intereses, pero tendrá que reunir el dinero o obtener una fianza dentro de los 30 días. El fallo no lo dejará en quiebra, porque la mayor parte de su riqueza está basada en propiedades inmobiliarias. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Bueno, un saludito a Jacopo Luzzi. A Jacopo. Venga, ha estado, vuelve a conectar con nosotros, porque tenía días que no lo sentía. Parece que estaba de vacación. Al parecer, sí. Le entró el día, sí, señores, pero bien ha dicho Kimberly que por favor entren a nuestras redes sociales a ver cuál es su percepción sobre este tema de las elecciones. Así que nuestra producción en breves minutos estará subiendo. Hay una historia para que ustedes puedan compartir con nosotros a través de las redes sociales. Arroba como en casa te ves el usuario que siempre nos une y nos mantiene cerquitita de ti. Así que te invitamos a que arranques ahora mismo a nuestras redes, comentes, compartas y nos digas cuáles son tus opiniones, parecer y todo lo que vayamos a compartir. Igual en nuestro canal de YouTube, Teleuniverso Canal 29, puedes buscar cada programa, cada día y todo el contenido de esta planta televisora. Tú sabes que yo me voy a comprometer con ver el canal de YouTube, pero tú no sabes por qué. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo se ve este outfit en televisión. Cuando yo salí de mi casa, me hice esta cola, como que quería crear un balance para que se destacara bien la ropa y me sentí como una palomita. Muy bonita, ¿eh? Gracias. Me sentí como una palomita y dije, quiero ver cómo se ve en televisión porque muchas veces cuando nosotros estamos detrás de cámara, obviamente tenemos otro enfoque, estamos pensando en otras cositas, pero quiero verlo. Y les digo esto porque si ustedes quieren repetir uno de los outfits de nosotros, de nuestras recetas, de las vivencias de aquí, de las ocurrencias del señor Chiquicaro Francisco Sanchis, con el que vamos a pasar ahora, ahí usted puede hacerlo. Arroba Teleuniverso en YouTube y en Instagram como en Casa TV, para que pueda seguir compartiendo con nosotros. Y en lo que Carmen y yo seguimos aquí en Tertulia, ustedes se van con Francisco, quien como siempre tiene nuestra primera entradita con nuestro querido chef, Miguel, está aquí con nosotros. Pasa con él, que yo tengo hambre. Bueno, ya estoy aquí así mismo en la cocina, muchas gracias porque vamos a hablar de lo que hoy se va a preparar, que hablando de preparación, escuchen porque él está relacionado con esta persona que yo voy a mencionar, que es con la chef Miguelina. Recuerden que Mar y Tierra está en la Vicente Estrella Esquina R. César Tolentino. Así mismo. Ahí en los pepines, lo dije bien, por fin. Bueno, pues la chef Miguelina estuvo el viernes aquí, mi amor, cocinó una habichuela con dulce, que no sé cómo quedó porque no les he preguntado a los muchachos, pero me dicen que es riquísima. Señores, así lleno de habichuela con dulce estaba la cosa. No, no, eso fue algo increíble lo que se hizo aquí ese día. Todo el mundo, el personal entero comió habichuela con dulce aquí. Qué bueno. No se quedó nadie sin dulce. Yo lo lamenté porque por una cuestión de compromiso no pude ir que después voy a comentarle con ustedes, señores, el lanzamiento de una plataforma espectacular por iniciativa del Departamento de Cultura de la Alcaldía de Santiago, que la verdad es que está súper interesante, pero eso será más adelante. Hoy vamos a preparar, él me habló del plato, pero yo realmente no entendí porque yo estoy confundido con un término. Dígame qué es lo que vamos a preparar. Vamos a preparar hoy un delicioso ragú de pollo. Entonces, yo le pregunté cuando él me dijo ragú de pollo, le dije, pero ragú no es una salsa y escuchen la explicación. No, la explicación del ragú se basa en trozos de carne estofado con un concentrado o un caldo, en este caso un caldo de pollo, que preparé allá, se deja la obullición hasta que esa misma salsa del mismo pollo se convierte, ese mismo concentrado del pollo se convierte en la salsa. Ajá, ¿y esto cómo lo vamos a acompañar? No, lo vamos a acompañar con unos chips de plátano verde. Le gusta, le gusta, quizás ahora la gente de su zona, y ponerlo a comer bien. Bueno, señores, los ingredientes, esta pechuga es puraísima, pero esa pechuga es grande. Ay, sí, sí. Parece como de pavo. Es un pechugón, sí, mira, entonces va, es como le dicen, utilizaremos una zanahoria, una cebolla blanca, tres dientes de ajo, ese plátano para acompañarlo, mantequilla rica, por cierto, mostaza de dijon, pitipois de la famosa, claro, crema de leche y harina. Ah, muy bien, los ingredientes como básicos. Básicos, sí. Y no es complicada. No, no, no. Hasta yo la podría hacer. Ah, que lo sepa, no es una cosa del otro mundo. Bueno, pues el chef Gabriel va a ir adelantando el plato, y nosotros vamos a continuar con este programa que te divierte, te informa y te entretiene, como en casa. Vamos a una pausa, y al regreso más contenido, porque hoy tenemos como cosa de carnaval, vi por ahí. Vamos a ver. Gracias, familia, por continuar con nosotros, disfrutando de todo el contenido de Como en Casa. Hoy estoy muy feliz, agradecida de Dios por esta gran oportunidad que nos permite reencontrarnos a nosotros y poder, pues, informarles de todas las informaciones que están ocurriendo en nuestro país. Este lunes, luego de esas elecciones, de ese evento, pues, donde reinó la democracia en nuestro país. Estuvimos recorriendo muchos colegios electorales en esta ciudad de Santiago y observar las personas cuando iban a votar, decir, una muy bajita cantidad de personas en los centros de votaciones, también los observadores internacionales que estuvieron aquí en esta ciudad de Santiago, pues, llevando a cabo un sinnúmero también de visitas en otros colegios electorales, especialmente iniciaron en el colegio que estaba ubicado en el ayuntamiento de esta ciudad de Santiago. Hay una comisión de jóvenes observadores dando, pues, declaraciones también a la prensa con relación a sus recorridos en otros colegios y el trabajo que están llevando a cabo o llevaron a cabo en el día de ayer. Luego de los resultados que dieron a conocer la Junta Central Electoral, donde ya ustedes lo conocen a través de las redes sociales, también de las transmisiones en vivo realizadas por Teleuniverso y otros canales de televisión que se sumaron de igual manera, a que la población siempre esté muy bien al tanto de lo que ocurrió en el día de ayer. Pues, hoy hablamos sobre las declaraciones ofrecidas por José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, quien salió victorioso en la gran mayoría de los distritos municipales, alcaldías de esta ciudad de Santiago. Y ahí estuvimos viendo, pasada las nueve y media de la noche, cuando José Ignacio Paliza dijo que las elecciones municipales han superado las expectativas de esa organización política, por lo que el pueblo dominicano le ha dado la oportunidad de continuar sirviéndole. Hoy celebramos con alto sentimiento de responsabilidad un hito histórico para nuestro partido, nuestra consolidación como principal partido, y esto ha quedado evidenciado porque hemos superado nuestros propios pronósticos. compañeros, ha sido una gran victoria, dijo Paliza en el comando de campaña del Comité Nacional de Campaña en la sede partidaria. Se espera que en el día de hoy también el presidente Luis Abinader se dirija a los dominicanos, y todo esto concerniente a los resultados. Quienes ya ustedes vieron ahí que José Ignacio Paliza, pues, dijo que superaron las expectativas, pues, llenando verdaderamente, ahí estuvimos viendo ya el mapa de la República Dominicana, donde el Partido Revolucionario Moderno, pues, ganó en las grandes mayorías de las alcaldías, las alcaldías más importantes, el Partido Revolucionario Dominicano salió electo, y en esta ciudad de Santiago, pues, ya ustedes conocen ahí verdaderamente los resultados. Nosotros continuamos en esa misma línea, y el Partido de la Liberación Dominicana también ofreció declaraciones concerniente al proceso electoral. Se espera de que hoy Abel Martínez, alcalde actual de esta ciudad de Santiago, pues, también se dirija a la población dominicana con relación al proceso. Hablamos que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana en esta ciudad de Santiago, Antonio Peña Mirabal, aseguró que los candidatos municipales que llevan las delanteras en las elecciones municipales celebradas en el día de ayer han sido electos por una minoría de los votos. al hablar con miembros de la prensa, pero dijo que en el caso de Santiago, y escuchen muy bien, tienen datos de que hubo una abstención de votos de más de 60%. Entonces, las autoridades que han sido electas con ese porcentaje es una minoría de la población de Santiago que les ha acogido. El trabajo que implica esta abstención, tanto para el Partido de la Liberación Dominicana, que hoy el candidato a la presidencia por ese partido y actual alcalde de esta ciudad de Santiago, Abel Martínez, se va a dirigir a la población. Esperamos que esas declaraciones no traigan mayores sosiegos y no afecten verdaderamente al partido que hoy verdaderamente ha perdido la gran mayoría de las alcaldías. La abstención que vimos en el día de ayer, de verdad que preocupa no solo a los ciudadanos, debe de preocupar a todos los partidos y a la Junta Central Electoral, a concientizar más a la población, a verdaderamente hacer propuestas serias y muchísimas otras cosas ahí necesarias que se pueden hablar sobre esta abstención que en el día de ayer estuvimos observando en muchos colegios electorales de esta ciudad de Santiago y también recibimos el reporte que a nivel nacional. Así que un gran trabajo le espera a la Junta Central Electoral y a los partidos de mayor. Bueno, ahí estamos viendo el mapa completamente de los resultados. Azul completo y en dos provincias, Morado, en otro Justicia Social y la Fuerza del Pueblo. Ahí pues saliendo victorioso. Con esta información invitarle a todos ustedes que puedan seguir nuestras redes sociales. Porque ahí ustedes van a estar más informados de qué está ocurriendo en la República Dominicana. Aprovecho esta invitación para felicitar a todos los periodistas de Teleuniverso por esa extraordinaria cobertura, teniendo presencia en todos los colegios electorales de esta ciudad de Santiago. Con un trabajo impecable, el que realizó en el día de ayer tanto el Departamento de Prensa como también el Departamento de Redes de Teleuniverso. Así que felicitaciones, ahí estamos viendo imágenes, felicitaciones para todos mis colegas. De verdad que un respeto para quienes trabajaron en los colegios electorales, los periodistas, pero también para quienes estuvieron detrás de cámara, llevando todas esas impresiones, todos esos trabajos, todos los periodistas, los comunicadores que estuvieron ahí. Muchas felicitaciones. Estoy muy feliz por ver ese trabajo impecable que estuvieron realizando en el día de ayer. Con esta invitación y con estas felicitaciones, nos vamos a conocer cómo estará el tiempo en el día de hoy. Como en casa Con esta invitación, nos vamos a conocer cómo estará el tiempo en el día de ayer. ¡Suscríbete al canal! Me da mucha alegría saber que todavía va a haber un poquito de fresco, por lo menos en la ciudad de Santiago. Bueno, ayer estaba caliente. O sea, la temperatura máxima, 32 caliente, pero vi que había 16 también, entonces como que... Entre la verdad y... Eso mismo, eso mismo, eso mismo. Estábamos comentando aquí, señores, con relación a las elecciones y a los partidos. Y la verdad es que Carmen planteó algo que de verdad es sorprendente, a mí me pasó también, de unos partidos que yo no sabía que existían y que existen, y que algunos tuvieron 0.00% y otros 0.01%. Entonces, la verdad es que hay que ponerse como a investigar un poco más lo que fue en ese sentido. Y en otro, mira cómo son las cosas de la vida que... ¡Ay, Dios mío! No lo malinterpreten que todavía el Partido Reformista y el PRD sacan porcentaje. Tú viste, pero mira, por eso fue que yo... Casi no vamos a las informaciones, pero mi comentario fue por eso, porque hay partidos tradicionales, PRD, el Reformista, el BIM... PRM... No, pero... Ah, tradicionales. Minoritarios. Que tú dices, bueno, quizá no tienen la misma fuerza que tenían antes, pero la gente lo conoce, ¿verdad? De toda la vida. Sin embargo, yo ayer sentí vergüenza ajena por... Señores, pero yo me enteré de un candidato que había aquí... Que tiene su propio... A la ciudad, en la ciudad de Santiago, que yo me quería... De verdad, y no es por mal, porque todo el mundo tiene derecho a ser electo, pero también como que yo siento que hay que tener criterio. Como que a veces la gente va a estos cargos quizás por un interés particular. No es un interés genuino de gobernar la ciudad de Santiago. Eso no es así. Entonces, creo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención a este tema. Ajá, esa es otra cosa igual. Usted estaba muy preocupada con la cuestión de motivar a la gente. Yo particularmente entiendo, óyeme, la Junta puede hacer su campaña, todo lo que usted quiera, todo perfecto, con la figura que usted quiera, que tiene que ser un poco como más relajado, con un lenguaje que llegue más directamente a los votantes, a los primeros votantes, y a una generación que no quiere... O quizás equilibrado. Claro. De un área, después de otra, quizás una persona joven, quizás una persona que trabaja directamente con comida, quizás sectorizarlo un poco más para que esa información llegue más a diferentes sectores. Y sobre todo que sea de manera informal, ¿no? Con esta rigidez, porque ahora mismo las cosas no son tan rígidas. Es decir, las cosas sean más relajadas. Eso es por un lado. Por otro, también me preocupó mucho lo de los medios de comunicación. Los medios, nada más, en los colegios electorales, en los centros. Oigan, solamente entrevistaban a los candidatos a los partidos y nada más enfocaban a los... Oigan, me tienen que entender que aquí la población, con ciertos personajes, lo que tiene es repudio. Concéntrense, gente joven, gente que está en los medios, óyeme, y la gente que te puede atraer a los votantes y concientizar a la gente. Yo pensé que también ahí criticamos a veces a algunas personas de la farándula popular, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ellos tienen un rol esencial, porque hay muchos seguidores que pudieron... O sea, entiendo que la Junta no debería discriminar, no estoy diciendo que lo hayan hecho, sino en sentido general, que pueden integrar a otras personas que manejen quizás distintos perfiles de personas, distintos públicos, para llegar a más lugares. Porque ahí vi quienes tienen una larga y respetada trayectoria en los medios de comunicación, haciendo publicidad para la Junta, de cara a las elecciones, pero no es un público que todo el mundo consume. Pero yo lo que te estoy diciendo, por decirte, yo estoy hablando de los medios que estaban cubriendo los centros de votación. Óigame, mi hermano, si Sandra Berrocal está llegando, averigüese dónde está Sandra Berrocal, porque Sandra Berrocal tiene una cantidad de seguidores que puede ser que los motive cuando la vea que ella está votando. Entonces ponen a estos personajes añejos, desgastados y desacreditados. Míralo ahí llegando. Pero por favor, por favor, mi amor. Ahora, eso igual. Si están dando los boletines, no me pongo una gente a hablar de las elecciones. Póngame los boletines, que eso es lo que yo quiero ver. Esa es la verdadera cobertura. No es la verdadera cobertura. No es hablando de que ganó el otro y este que... Señores... Miren, la verdad es que ustedes nos están escuchando, conversando con ustedes sobre las elecciones municipales. No es porque hay que hablar de eso porque está en boja. Es porque hay una preocupación real, señores, de la gente que trabaja en los medios, de la gente que tiene negocios, de la gente que le preocupa la ciudad. Bueno, hablando de Santiago, pero del país también, de las ciudades a nivel general. Y como todavía quedan unas elecciones, yo creo que es un empuje para nosotros poder, óyeme, ver si de aquí a mayo las cosas pueden ser distintas. Por eso ustedes van a ver que no solamente como en casa, sino otros medios de comunicación también van a estar hablando sobre esto. Pero como hay más noticias que compartir, voy a iniciar yo de inmediato con las que nos competen en esta mesa redonda. Lamentablemente, una muy triste porque, como siempre dice Kimberly, no nos gusta dar esta información, pero es parte del compromiso que tenemos. Una muy querida por la República Dominicana es Alicia Ortega, que estuvo muy desvinculada de los medios de comunicación durante los últimos meses. Y era por la enfermedad que tenía su madre. Y en el día de ayer falleció doña Rosemary Ortega, madre de la periodista Alicia Ortega. Ahí estamos viendo a Alicia en pantalla. Según informaciones, Alicia se enteró del fallecimiento en medio de la transmisión en vivo de las elecciones municipales para Noticias S&N en el Canal 9, señores, y continuó haciendo el noticiario. Solamente una persona con un alto compromiso como el de ella pudiera, en medio de una situación desfavorable como esta, seguir a flote. En febrero del año pasado, ella anunció que se retiraba temporalmente de la televisión para cuidar a su madre, que se encontraba quejada de salud en los Estados Unidos. Rosemary Ortega era de nacionalidad colombiana y residente en Estados Unidos. Así que de parte de todo el equipo de Como en Casa, por supuesto de la planta televisiva de Teleuniverso, enviar nuestras condolencias, pasa sus restos, nuestro abrazo solidario para Alicia, para toda la familia, y que puedan permanecer en esa unión familiar, que ese legado que su madre les dejó pueda continuar con el paso del tiempo. No puedo imaginarme esa situación. No, yo no. Cuando yo leí eso, yo dije, yo no puedo. Tú sabes que cuando tú estabas comentando la noticia, yo me imaginé ella recogiendo, no sé por qué me llegó recogiendo y saliendo de... Me llegó eso y justamente cuando mencionabas que ella continuó haciendo su trabajo, dije, wow, mis respetos para ella. Entiendo también que muchas veces cada ser humano lidia de forma diferente y honra a sus seres queridos también de forma diferente. Un aplauso para esta mujer que no solamente anoche demostró, sino que a lo largo de los años en su trabajo, dándole oportunidades a otras mujeres también, siendo fuente de inspiración. Ayer volvió a ser fuente de inspiración y a poner la vara muy alta para los demás comunicadores. Sí, yo cuando Kimberly comentábamos, yo pensaba que había sido la noche, porque yo vi la cobertura de ella y su lenguaje corporal en ningún momento cambió. Es decir, fue siempre muy precisa. Ese tipo de profesionales lo que hacen es que bloquean ese sentimiento y ese momento para enfocarse. Eso te lo da el tiempo, la experiencia. Vamos con que titulares de seguridad de Estados Unidos y China dialogan sobre el combate al fentanilo. Ay, Dios mío. La verdad es que es muy preocupante. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el ministro de Seguridad Pública de China, Wang Xiong Hong, se reunieron en Viena para dialogar sobre el combate conjunto del tráfico de fentanilo. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense detalló en un comunicado que el encuentro en la capital austríaca tuvo como objetivo avanzar en la cooperación con China contra el flagelo del fentanilo y sus precursores químicos. Más de 110 mil personas murieron el año pasado en Estados Unidos por sobredosis de drogas. Un 70% relacionados con el fentanilo, un potente opioide sintético. Washington sostiene que los carteles mexicanos del narcotráfico fabrican el fentanilo a partir de productos químicos que adquieren en China y luego trafican con él en Estados Unidos. Es una cadena, yo la había visto en un reportaje que hicieron con relación a esto, porque es un medicamento que existe, pero no es para eso. Lo están utilizando para eso, pero es un medicamento que existe y una de las cosas que han abogado muchos de estos grupos es para la cuestión de la prohibición, como de la sanción fuerte que debe de existir, que no existe. Entonces, ay Dios mío, yo cuando uno ve las imágenes, es en Filadelfia donde uno ve las imágenes. No tengo ni formación. De la calle y todo ese tipo de cosas. Los Ángeles creo que es, no sé. Creo que en Los Ángeles, sí, que parece una película de misterio. Antes que se me olvide, cuando Carmen habló de la campaña, nosotros tenemos que comprometernos aquí en Comencaza, todos los talentos de Comencaza, en hacer una campaña para motivar a que vayan a votar el 16 de mayo, como el aporte de nosotros para eso. Así que comprometidos. Comprometidos. Cuenten conmigo. Nosotros continuamos con temas de interés para todos. En esta ocasión vamos a hablar de un satélite japonés que ya entró en órbita. Y es que no solamente aquí en el planeta Tierra hablamos o nos preocupamos por la basura. Ya la cosa llegó hasta la parte espacial. Y es que un satélite japonés entre en órbita para inspeccionar basura espacial. El satélite Adras-J, cuyo objetivo es inspeccionar basura espacial que está orbitando sobre la Tierra, ha entrado justamente en su órbita planificada. Según informó este lunes, la compañía japonesa AstroKale, creadora del vehículo junto a la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. El cohete que transportaba el satélite despegó desde la península en Nueva Zelanda a las 23.52 horas japonesa de ese domingo. Y la nave pretende ser precursora de una misión para eliminar desechos espaciales. El objetivo del satélite Adras es alcanzar una etapa superior a la del cohete lanzado por Jadax en el 2009, que órbita la Tierra en unos 600 kilómetros de altitud. El H2A pesa unas tres toneladas y mide 11 metros de longitud y 4 de diámetro para su ubicación exacta. Este lo que busca es, mediante datos de GPS, entonces encontrar la basura aeroespacial. Bueno, tú sabes que también, cuando tú mencionabas el tema del fentanilo, cuando Sánchez hablaba de que se utiliza para otro tipo de... Se utiliza justamente para algún mar y para ayudar al ser humano. Yo digo, wow, ¿por qué que nosotros todos lo queremos dañar? Y muchas veces decimos el fentanilo es malo, las redes sociales son mal, el mundo es malo, pero vemos como muchos productos fueron creados para solucionar algún tipo de mal que tenemos como seres humanos. En esta ocasión vemos que ya están creando naves espaciales para encontrar vida en otro planeta. Y ahora entonces están creando también otra nave espacial para quitar la basura. Entonces esa nave espacial también genera basura y también genera más gases para el medio ambiente. Quizás si tratáramos de cuidar un poquito más este medio ambiente y dejar de invertir tanto para aquel lado, quizás no tengamos ni siquiera que mudarnos a la luna en un par de años, digo yo, o a Marte, no sé. Porque entonces cuando lleguemos allá, Marte, la luna y cualquier planeta va a estar jodido también, porque de aquí a que ellos encuentren con 300 viajes que viajan más que un concho de la M para allá arriba, pues cuando el ser humano pueda subir, eso va a estar... Ya, no va a estar inevitable. Quitando basura. Es que, óyeme, esas son las... Qué fuerte. Mira, todo... Es como un círculo. Qué fuerte. Pero todas esas agencias internacionales y esas empresas que envían satélite para investigar, esas son la gente que esos satélites son los que tiran esta basura en el espacio y ellos son los responsables de recogerla. Mi amor, está bien que esta compañía se creó, tú ves, porque ellos también están haciendo su desorden y como uno no está pendiente de eso... Óyeme, muchas veces que tú ves, y que un astro, un asteroide, eso es basura, es un pedazo de un satélite que se aflojó y se fue al aire y nadie está pendiente de ese tipo de cosas. Que no hay regulación tampoco porque algo muy nuevo. Yo escuché a un ex trabajador de la NASA decir de que allá arriba no hay ninguna regulación. Cuando, por ejemplo, cuando ellos van a reparar un satélite, muchas veces hay instrumentos y hay un... ¿Cómo es que se llama esto? Hay pedazos de lo que están reparando que se les escapa de las manos. Y ellos no lo van a buscar, lo dejan ahí, porque total allá arriba no hay nadie que está checando nada. Imagínate cómo tú subes, y que déjame subir un chismán por si acaso. Ay, ñeñe, no me digas. De aquí a que subamos, mi amor, esa cámara, fúpite, vamos a tener que subir con el saco de la basura para ir recogiendo. Porque eso parece una línea de concho de M que allá arriba y qué es esto. Con el saco de los... Claro. Si va pasando tú vas. Y vaya con la funda negra. Ya se va a decir yo que si no es funda negra. No, porque soy plástico. Con la muerte. Lleva tu saquito de basura. Ay, Júpiter, tu saquito de basura. Mientras tanto, nosotros vamos a ir a una pausa comercial y cuando retornemos, mucho más de Como en Casa. No le cambies. Estamos de regreso en tu morning show favorito y seguimos, señores, en el mes de febrero, mes de la patria, de las elecciones municipales que ya pasaron, pero seguimos hablando de eso, mes del amor y la amistad y, por supuesto, mes de carnaval. Por eso, nuestra próxima invitación, Ada viene a conversar con nosotros sobre un tema sumamente especial para aquellos que, como yo, disfrutan el carnaval y, sobre todo, maquillarse para el carnaval. Hoy en Como en Casa nos acompaña Alaisha Santiler y estará compartiendo con nosotros esos truquitos para nosotros ir cada domingo bien representados. Buenos días, Alaisha. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un placer estar con todos ustedes aquí. El placer es de nosotros definitivamente. Me encanta porque desde que empezamos este segmento hay mucho brillo, mucha pegantina, sombra de colores. ¿Qué es lo básico en un maquillaje de carnaval? ¿Qué es eso que tú dirías característico que debemos tener todo al momento de maquillarnos? Bueno, para un maquillaje de carnaval lo principal es el brillo. Nunca puede faltar el brillo para un maquillaje de carnaval, pues esto es lo que debe verse desde aún lejos. Entonces el día de hoy yo les voy a mostrar a ustedes desde casita cómo pueden hacer para maquillarse para ir el próximo domingo a carnaval. Muy bien, ¿cómo empezamos? Bueno, para este maquillaje vamos a necesitar una paleta de sombras, en este caso de rubores y una brocha grande. Ok. Es un maquillaje súper fácil y súper sencillo, lo pueden hacer de cualquier color, en este caso elegí rosado. Ok. Y vamos a tomarlo y lo vamos a aplicar en toda el área donde colocamos normalmente el rubor, pero de diferencia lo vamos a colocar un poco en la frente. También. Sí. Esto para que se vea más de fantasía. Sí, claro. De manera excesiva porque ustedes saben que el carnaval es color, es brillo. En la nariz veo que colocaste un poquito también. Sí, me encanta colocarle rubor a mis clientas en la nariz porque las hace ver más jóvenes. Ah, mi amor, Maya Kibeli también está aquí, bueno, está en el set y cuando Aleicha dijo eso también se le prendió la lenta, o sea que mañana nos verán a nosotras mi amor con la nariz maquillada. Sí, para que los ojos tengan un poquito de concordancia vamos a utilizar el mismo tono y lo vamos a difuminar en todo el ojo súper rápido, no es necesario que se vea tan perfecto. Ok. Y lo vamos a unir con todo el color que colocamos hacia afuera. Aleicha, tú sabes que veo así de repente que la base también es un maquillaje normal, o sea base, polvo, el rubor, quizá un poquito más marcado y verdad, lo colocamos en la frente y en la nariz como dice, pero con una base de maquillaje natural que después nosotros vamos a ir complementando a nuestro agrado. Sí, realmente como usted se sienta cómoda desde su casa que está acostumbrada a hacer su maquillaje normal de piel, base, todo eso, súper normal, hasta usted quiere, si no, no lo puede usar, porque hay muchas mujeres que no le gusta utilizar base ni nada de eso y si usted se siente cómoda, no lo puede usar. esta pudiera ser también una opción para esas mujeres que no le gusta quizá maquillarse tanto de pegarse estas pegatinas, ¿verdad que sí? Son unos 60. Ay, pero hasta para las uñas tiene. Amor, yo necesito uno de estos. Claro que sí. Estos stencils los pueden conseguir en cualquier parte y súper económicos, que lo pueden colocar y pueden durar el día completo con eso y es una manera súper rápida y sencilla de hacer su maquillaje de carnaval. Muy bien. En este caso le pongo un color de brillo claro en la parte delantera y luego con una paleta donde hay brillos. Ay, qué bella esa paleta. Lo colocamos en el centro y luego en toda el área. Como le dije, no importa. La verdad es que la diferencia del brillo es el cielo a la tierra porque ahora se está viendo súper distinto. Lo podemos colocar en la frente, en todo el área. Y aquí es donde colocamos los stencils que son la parte más importante de nuestro maquillaje. Como le dije, lo pueden conseguir donde quiera y es súper económico. Miren qué fácil es de retirar. Trae su propio pegamento que no tienen que agregar ningún tipo de pegamento. Ustedes saben que me imagino Kimberly ya yendo donde los chinos en la ciudad. Yo le estoy visualizando yendo a comprar sus stickers para ponerse en el carnaval. Ah, pero viene completo todo. Y viene con su pegamento. Yo le dije eso es súper fácil. Entonces, lo agregamos aquí. ¡Wow! Y listo. Pero completo. Yo pensé que era como que uno por uno que venía. No, mira qué fácil es. Por eso les digo que su maquillaje es súper fácil. Ya lo sabes. Por eso les dije que su maquillaje es súper sencillo porque con tres cositas ya creamos un súper maquillaje para carnaval. Muy bien. Ya saben, pueden agregarle lo que es el rímel. Si ustedes saben, ponerse pestañas también pueden. Y si quieren un maquillaje más elaborado, pues aquí estoy. ¿Cómo te podemos conseguir en las redes sociales o por teléfono, Alaysha? Bueno, en mis redes sociales me encuentran como alaysha.es rayita bajo fashion y el número de teléfono 809-401-6353. Y en local estoy trabajando con Rose Makeup que es en el local donde estoy trabajando con esa increíble persona. Perfecto. Ahí en pantalla estuvimos viendo debajo cuál es ese usuario por si ustedes quieren maquillarse este próximo domingo. Y recordarles también que como ayer hubo elecciones, no se celebró el carnaval, se va a mover para el primer domingo de marzo. Así que todavía hay tiempo para este maquillaje. Antes de despedirte, Alaysha, quiero hacerte una pregunta. En el caso de la boca, ¿pudiéramos utilizar un tono más elevado o pudiéramos agregarle brillo también? Sí, cualquiera de las dos es posible. Por ejemplo, podemos agregar un poquito más de brillo, pero también podemos agregarle un gloss que nos ayudará a mantenernos hidratadas durante todo el día y nos vamos a ver bellas. Ahí por dos horas y el sol a veces dándonos a nosotros. Ya lo saben. Para que vayan bellas y hermosas al carnaval este próximo domingo. Bueno, Alaysha Santillera ha estado compartiendo con nosotros esos truquitos para potenciar el maquillaje de cara a esta fiesta que también une a los dominicanos y por qué no al mundo entero del carnaval. Así que ya no tienes excusa para ir al carnaval sin tu maquillaje y sin esos artículos o accesorios tan impresionantes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Como en Casa. Muchísimas gracias a ustedes. por venir y servir de modelo. Nosotros seguimos con más de Como en Casa. Quédate con nosotros. Bueno, Anthony, ya nosotros tenemos nuestros truquitos. Bueno, por lo menos Carmen y yo ya sabemos cómo darnos ese glow up para el carnaval y tú nos vas a invitar. La invitación tiene que salir de ti ahora y queremos estar atrás de ti. Tú sabes que ayer se encendió. Giancarlo Sánchez, nuestro querido colega, un saludo para él, subió un TVT de los presentadores de carnaval no sé de qué año que tú estabas en ese grupo. Yo no sabía que tú habías presentado el carnaval. Lo que pasa, Anthony, que tú sabes que tú conoces mi forma. Yo he hecho muchas cosas así, tuve la oportunidad de... No, es verdad que no lo comparte. Claro. Bueno, pues lo voy a buscar para compartirlo. ¿En qué año fue? No me acuerdo en qué año. Tú sabes que yo vivo la vida y a veces no vivo como registrando tanto. Yo me he dado cuenta que yo no me acuerdo de los años, pero sí, tuve la oportunidad de presentar el carnaval y fue una experiencia increíble. Trabajé con Giancarlo, también estuvo Nayoni, estuvo Arlenis. Arlenis también. Bueno, ese año Arlenis no estuvo. Miguel Esteves. Sí, creo que Miguel Esteves, pero Arlenis ese año no estuvo, creo que estuvo años anteriores, ese año no me tocó con ella y fue una experiencia increíble. Tú sabes que yo me lo gozo todo. No, no, yo me imagino estuve en el carnaval. Que yo me acuerdo que mi productora en ese momento me decía, Kimberly, está tranquila, tú eres la conductora, porque yo me metía con la gente y eso era... Yo la entrevistaba y ellos, tú sabes que ellos se mueven. Entonces yo iba con la entrevista, dime, fulano, qué sé yo qué, y el productor y yo... Ok, es que no puedo, es que no puedo. Sí, tuve la oportunidad de estar con la gente y me encanta, de hecho, me encanta porque estar ahí con ellos, sentir su amor, su pasión por el carnaval o sentir pasión por algo es tan bonito y tú estar al lado de alguien entrevistándolo, súper apasionado, eso de alguna manera se te queda. Así que yo sé lo que se siente y felicidades para ustedes que ya se están preparando para este próximo domingo presentar el carnaval. Y hablando de carnaval, felicitar a Laisha que vino con nosotros, una joven emprendedora en el mundo del maquillaje. Un aplauso para esta jovencita. Se escribió de la nada la semana pasada, señores, las oportunidades llegan, se tocan las puertas porque muchas veces uno también tiene que buscarla. Laisha, felicidades y éxitos en todo lo que emprendas. Aquí como en casa siempre será tu casa y como siempre la casa de ustedes también para darles lo que... ¡Suena! ¡Qué rico! ¿Qué está sonando? Mira, Kimberly, definitivamente muchas noticias sorprendentes por esto, así que me sorprende mucho porque un estudio ha revelado que las mujeres con VIH pueden durar menos, o sea, pueden envejecer más rápido. ¿Tú puedes creer eso? Y es que un estudio ya pues hecho, los marcadores de envejecimiento medidos en sangre revelaron que las mujeres con VIH envejecen más rápido que su edad cronológica. Según los resultados publicados en el Journal of Infectious Diseases, los resultados reflejan estudios anteriores que reportaron un envejecimiento acelerado en los hombres con VIH, dijo Xiao. Más de la mitad de las personas que viven con el VIH en todo el mundo son mujeres y se estima que las mujeres representan el 46% de las nuevas infecciones en el pasado 2022. Para el estudio, los investigadores reclutaron a 195 mujeres con VIH de 40 a 60 años de edad y las compararon con mujeres sin el virus. Ahí está el estudio realizado. Entiendo que el estudio también pues tal vez arroja una bandera de alerta para aquellas mujeres que padecen VIH. Recuerden ustedes que esta enfermedad en algún momento fue una enfermedad de mucho miedo porque tal vez no habían tratamientos para poderlo tratar. Ahora una persona con VIH te puede vivir igualito que cualquiera que no tenga la enfermedad. O sea que en esta alerta mujeres, atención para que se cuiden un poquito más, ayúdense un poquito más. Ya hay tratamientos incluso estéticos, también con la parte de la cosmiatría que se pueden ayudar y bueno, acatarnos a lo que dice el estudio para poder ayudarnos y poder tener una mejor calidad de vida a nivel físico. Así es, yo creo que las informaciones nos dan poder y esta es una información que le da mucho poder a las personas que lamentablemente están padeciendo esta enfermedad. Nosotros continuamos con lo que está sonando y ciertamente no solamente en República Dominicana se vivieron elecciones municipales, sino también que en Galicia se vivió y les cuento que a diferencia de República Dominicana sí hubo muchos votantes y se registró la votante más longeva de la historia. ¿Saben cuántos años tiene? 111 años. ¡Wow! Así es, y ahí se desplazó hacia su centro de votación y es que la galleva Genoveva Rodríguez de 111 años fue ayer la persona de más edad en ejercer su derecho al voto en las elecciones de la región española de Galicia. Esto es al noreste de España. Rodríguez votó en el municipio de Monforte en la provincia de Lugo e hizo bromas sobre si su edad le podría permitir volver a las elecciones europeas de junio de este año. También accedió a hacerse fotos con quienes se lo pidieron. Acompañada de su hija y de su yerno y además cubierta con una manta entró en el centro electoral en silla de ruedas y feliz de haber ejercido su derecho al voto. Qué bueno, yo creo que esta es una información que nos insta a seguir votando y también a utilizar las herramientas que tenemos a las manos. Ella no le importó la edad, no le importó que tuvo que ir en silla de ruedas, incluso hasta bromeó un poco sobre si en las próximas elecciones elecciones en junio. Ella quizás pueda ir a votar o no y lo estaba haciendo lo que pueda con lo que tenía en ese momento. Así que felicidades para esta mujer que definitivamente es inspiración para todos nosotros y esperamos que por lo menos en este país poder tomar este ejemplo para nosotros estar más atentos en las próximas elecciones. República Dominicana, coja nota, tome ejemplo de esta señora que no le importó la edad para poderse desplazar a su lugar donde vota para poder ejercer su derecho. Anthony, qué bueno huele. Huele, huele, eso debes saber, mira, a Gloria, yo lo que no sé si ella va a comer hoy, pero yo quiero que ella me lo diga. Carmen Muñoz, cuéntame cómo va la cocina. Gracias, chicos. Anthony, la cocina va muy bien, la que va mal soy yo, porque definitivamente no puedo comer, señores, ya un mes y casi una semana en el gimnasio, ahí firme, pero logrando objetivos. Mientras tanto, el chef Gabriel sigue queriendo corromper mi estado de rigidez con la dieta, pero no lo va a lograr, no se lo voy a permitir. Sin embargo, como yo no soy egoísta y ni en Comuncaza tampoco lo somos, compartimos con este público hermoso, ¿verdad que sí, chef? Todas nuestras recetas. Cuéntame cómo vamos con el plato de hoy. Con el plato de hoy, bueno, ya lo primero paso ya está andado, lo que fue cortar la pechuga en pequeños cuadros, sapimentamos con el ajo también, lo reservamos 15 minutos para que absorba el sabor de los ingredientes, en lo que se iba marinando, entonces corté la zanahoria en pequeños cuadros y la cebolla también. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora con la zanahoria? Sí, ahora mismo, esa zanahoria, mira, aquí tengo ya la pechuga. Se está dorando la pechuga. Se está dorando la pechuga. Una vez ya, ya está todo listo, mírala ahí, ya tiene su colorcito, vamos ahora a agregar esta parte que es la zanahoria y la cebolla. Bien. Ah, pero yo puedo comer de eso, Che. Claro, pues claro que sí. De lo que yo no puedo comer son de los platanitos fritos, pero del pollito con los vegetales, sí. Movemos para que los ingredientes se mezclen ahí, en lo que se va a creer. Vamos entonces a agregar la mostaza. Muy bien. Ah, ¿ese de dieta también? Sí, sí, esa es de dieta. Yo estoy revaluando mi respuesta porque yo no sabía todos los ingredientes que llevaba el plato, entonces me doy cuenta ahora que verdaderamente puedo comer. Claro que lo puedo comer. Vamos a ver si es verdad que voy a poder comerme. ¿Cuál es el siguiente paso? Después que usted le pone la mostaza. La mostaza la removemos para que se mezclen. Ajá. Esa mostaza Andy John. Sí, señorita, esa misma es. Ay, pero el chef es fino. Claro, claro. Me encanta. Entonces aquí una de las partes más importantes que es un caldo de pollo, pero no sopita. Ya se va, ya se va complicado la cosa. No, mira, con la misma carcaza del hueso de la pechuga, la agregué ahí, entonces ahí se tiene zanahoria. A ese que no se le echa sal, ¿verdad, Carlos? No, no se le echa sal, tiene zanahoria. ¿Ey, ey, ey? Yo estoy aprendiendo. Claro, tiene también tomillo, tiene laurel, también. Todo lo que yo puedo comer. Todo lo que yo puedo comer. Porque este es lo que se llama un ragú, ragú de pollo. Muy bien. Ahora le agregamos esto. ¿Qué cantidad, chef, hay ahí? Para que la gente en casita que va a hacer lo sepa. Son una pechuga entera, una zanahoria. Pero del caldo, más de una taza. No, más de una taza. ¿Más de una taza? Sí, como dos tazas. Ok. Ustedes saben las medidas mías, ¿verdad? Ah, pero espérate que lo vamos a echar más. No, no, hay como aproximadamente dos tazas. Dejamos ahí que se cosa. Ok. Y ahora eso se va a espesar. Vamos a dejar que hierva un poquito. Que hierva un poquito. Por aquí yo tengo ya un poquito. Que se compren. Harina. Tengo un poquito de harina ya un poco con agua. Harina de trigo. Harina con agua. Sí. Para darle espesor. Para darle espesor. Muy bien. Se la agregamos ahí. Ya las recetas quiero que sepan que acabo de ser no apto para Carmen. No, apto para ti. Mira. Mira los camarógrafos haciéndome así. Qué bravo. Lo grande es que yo quiero saber por qué en todos estos días no habían hecho así antes porque yo no he comido ningún día. ¿Qué pasa? Por un día que tú no hagas nada. Se han dado cuenta aquí. Muy bien. Tú que tú rompes la dieta un ratito. comprobada. El problema es hecho. Déjeme decirle que yo la rompí el sábado porque yo tenía una actividad programada ya desde hace mucho tiempo. Entonces sabía que ese día iba a ser un desacato. No me puedo yo dar el lujo de cometer otro hoy. Ah, caramba. No va a ponerle importe. Nada más yo quiero que tú lo pruebes. Un ching así. Ah, está bien. Yo lo pruebo un poquito para agradecerle. Mientras, nosotros, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa? Porque eso todavía tiene que hervir. Tiene que hervir. Para ir con el próximo paso que estoy viendo otro ingrediente por aquí. No, no, no. Hábanse la cremita de leche. Quédate con nosotros para que tú veas cómo el chef le va a colocar ese ingrediente. Bueno, ya estamos de regreso en el morning show más completo de la televisión en la República Dominicana como en casa que se origina desde la ciudad de Santiago de los Caballeros a través de la nítida imagen de Teleuniverso Canal 29 y vamos a hablar de moda y vamos a hablar de looks, de varios looks que hemos visto a través de las redes sociales el segmento como ecléctico porque voy a iniciar hablando sobre el look impactante y espectacular de una actriz muy querida y conocida que estuvo en los premios BAFTA, en la entrega de los premios BAFTA. entonces espérense porque ahí está bueno Emily Blunt con este vestido de la colección Primavera Verano 2024 de Ellie Sapp alta costura en los premios BAFTA Films Awards 2024 en el Royal Festival Hall de Londres y la verdad es que esto es como lo que denominamos vestidos joyas los vestidos joyas son los vestidos que están bordados completamente en cristales en canutillos en lentejuela y en este caso el vestido es un espectáculo porque es cuello bueno cuello alto manga larga pero tiene estas estas aberturas en la cintura que la verdad es que lo hacen espectacular y le quitan tanto peso y tanta rigidez porque fíjense que las mangas son tipo murciélago que son esas mangas que son anchas y hay señores que destacar que este vestido es confeccionado en una malla de tul transparente y luego bordado a mano es decir imagínense el trabajo el vestido bueno ustedes me preguntan y que a ti no te gusta que tú le quitaría bueno yo le quitaría esa pieza que tiene en el cuello que definitivamente es una pieza que no le añade absolutamente nada al contrario para mí lo hace muy cargado se recogió el cabello porque la verdad es que estos vestidos no tienen tienen demasiada información yo hubiera preferido que todo el cabello hubiese estado recogido donde el protagonista fuera la cara de ella los accesorios y el vestido porque ya que tienes tanta información en el vestido entonces ponerte también recogido con los flecos que te caen en los lados pero ahí están los premios basta entonces en el día de ayer se realizaron las elecciones municipales 2024 de la República Dominicana que hablando de elecciones municipales ya sabemos los alcaldes pero señora donde están los regidores tienen que decirnos cuáles regidores ganaron eso viene después porque yo quiero saber si por quien yo voté ganó también entonces vamos con los looks de las bueno de las figuras del medio que estuvieron también ahí están bueno vimos al presidente Abinader luego de esto estuvo Miralba Ruiz ahí está Gaby de Sangles de una manera relajada con esta blusa cuello halter porque hay que tener cuidado en este caso esa es la primera dama de la República Raquel Arbaje de Abinader que fue muy cómoda con una blusa blanca y un pantalón azul marino porque para esto era importante que usted fuera de una manera bastante cómoda pero cuidando el detalle de verse también bien porque cuando son figuras están los ojos arriba de ella ahí está mi amiga Ingrid Gómez que tiene una blusa de rayas blanco y negro y la verdad es que me gustó mucho como que lo fresco que se veía Luz García un poco too much porque la blusa era como de encaje cuello alto pero estuvo bien porque parece que ella fue un centro de votación no hacía mucho calor y donde no pasó trabajo en el caso del presidente Luis Abinader que fue con este traje en este color que es como un royal blue con la camisa blanca como la figura de peso que tiene como la figura política más importante que tiene la República Dominicana ahí está pero esto también fue como un mensaje relacionado con los colores del partido que también es algo muy importante ahí está ejerciendo su derecho al voto seguimos yo sé un cuento de que de un presidente de un partido que votó por el opositor pero eso no vamos ahora ahí está en el caso de Milagros Germán ahí no vemos muy bien como fue vestida pero ahí se nota que fue con con una blusa blanca vamos a seguir con la próxima fotografía en el caso de Juvel que Esperanta fue como relajada con una camiseta unos jeans unos tenis y nada parece que después de esto en el caso de Nayoni me encanta este look de esta camisa blanca esta camisa bueno como de es como la feminización vamos a decir así de una camisa de hombre pero esto complementado con este pantalón azul marino que le quedaba súper bien y la verdad es que Nayoni es una de las pocas que podemos decir que en redes y personalmente se ven iguales pero ahí estábamos Roberto Cavada bueno fue antes de empezar o durante la transmisión donde él estuvo presente y me acuerdo muy bien de esto porque me llamaba mucho la atención estaba vestido con este tono azul pero su corbata era blanca roja y azul como los colores de la bandera dominicana pero en el concepto del estudio con la pantalla como con los colores de las elecciones que eran como parecidos y él lo que me daba la impresión era como que él estaba reportando era como de las de las elecciones de los Estados Unidos porque yo no sé por qué allá como que los colores los mezclan y son como tan impactantes pero ahí está en el caso bueno ay señor pues me fue el nombre mi amigo Castillo René Castillo se me fue totalmente René Castillo con una camiseta el recién electo alcalde de Santiago Ulises Rodríguez que fue con esta camisa blanca manga corta y la verdad es que se veía muy bien Mariana Moreno que es la vicealcaldesa también que fue con esta blusa blanca que tiene como algo de transparencia puede ser que tenga organza de seda sobre todo en las mangas pero se veía muy bien hay que recordar señores que cuando son candidatos que iban a ser elegidos tienen que ir también en algo que lo haga moverse con facilidad me encanta la camisa de Hochi porque es muy él esta camisa estampada como con flores y sobre todo con estas tonalidades que me gusta mucho como el marrón con el azul clarito azul cielo con el naranja ahí está muy bien vamos a seguir con los looks que pudimos ver bueno Nayoni la primera dama que pudimos ver durante cuando fueron a votar en el día de ayer bueno ahí hay una foto ya más detallada de Ulises que tiene la camisa manga corta y cuando estaban llegando al centro de votación y seguimos viendo creo que por ahí está ahí está Yuvelki con su marido que ya está una toma más de selfie y estuvo muy bien vamos a continuar hola saludo a ese que está grabando ahí mira Alba que también con esta camiseta de raya y mira Alba señores es todavía bota en la vega aunque vive en Santo Domingo hace muchísimos años pero todavía vota en la vega que es algo que mucha gente no está de acuerdo porque se supone que tú debes de votar en el lugar donde tú vives porque ahí es que tú estás claro de cómo las cosas se mueven y para saber si realmente el que está hizo su trabajo y el que viene no va a hacer su trabajo bueno pues ahí están los looks que lucieron la mayoría de las personas importantes ligadas a diferentes sectores en el día de ayer en las elecciones municipales que una vez más quiero felicitar a la Junta Central Electoral a todos los ciudadanos que fuimos a votar porque el voto es nuestra voz es nuestro derecho es nuestra responsabilidad también a los que ganaron a nivel de las elecciones municipales como alcalde y también los regidores al equipo por supuesto de Teleuniverso que es una cobertura muy importante pero óyeme para que salga bien hay que aplaudir y hay que valorar el trabajo de la parte técnica porque si eso no está bien dirigido mi amor y ellos no hacen buenas tomas entonces las cosas no salen bien vamos a una pausa y al regreso continúa como en casa ¡ay! ¡qué lindo! ¡ay! pero esto se ve muy chévere hoy señores miren ustedes que me ven así desde que comenzó como en casa ¿y qué es lo que pasa? es que tiene personalidad amor la chaqueta y se quiere me quiere dejar en pista no pero yo me estas no son horas amor para que tú te pongas creativa dicen por ahí que lo que no se muestra ¡ay! ah pues espérate ¡ay Sanchis! ¡no! ¡espera! ¡espera! pero espérate espérate ¡no! ¡muevelo! 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 señores yo les voy a decir algo la razón por la que yo no puedo hacer lo que Francisco acaba de hacer porque o sea definitivamente sería muy fuerte pero mira tú y yo ¡mercadeo! ¡es kimber! ¡tú y yo somos mercadeo! me encanta en lo que se ha convertido Sanchis para ya para contrataciones de estos productos ¡ay mira las finalistas! ¡oye! para contrat las finalistas para contrataciones de esto no ahora se agarran así porque si en toda una ¿por el COVID? no para contrataciones Miss Universe is ¡ay! ¡qué miedo! ¡Francis Sanchis! ¡es tuyí! señores cuantos buenos ponen de relajo nosotros aquí pero ciertamente señores pasa así a veces con la ropa y con la vida a veces hay que dejarse fluir un poquito pasen como en casa también miren de inmediato vamos a compartir con ustedes esas noticias del entretenimiento que siempre están ahí sonando y voy a iniciar yo con una que me llamó la atención porque yo no sabía se ha hablado mucho de la nueva serie de Sofía Vergara de Griselda yo no sé si las personas que nos están viendo saben que es una serie basada en una historia de la vida real y justamente por eso los familiares de la Griselda original han demandado a a Netflix por esta situación de acuerdo a Hollywood las partes resolvieron el conflicto fuera de los tribunales es decir que llegaron a un acuerdo el juez desestimó la demanda por lo que se presume que Michael Corleón hijo de la llamada Madrina recibió alguna compensación económica se recuerda que unos días antes de estrenarse la serie Griselda el hijo de Blanco quien actúa como representante de su patrimonio presentó una demanda contra Vergara y Netflix argumentando el uso no autorizado de la imagen de su familia en la próxima serie por lo que han pedido a un juez bloquear su lanzamiento muy importante esto porque cuando se hacen este tipo de propuestas cinematográficas o bueno es una serie muchas veces las producciones investigan con los familiares piden permiso si no tienen ningún problema porque esto suele suceder entonces atención aquí República Dominicana productores cineastas que nos están viendo desde otras partes del mundo cuando sea una situación basada en hechos reales tienen que indagar muy bien sobre cuánto tiempo ha pasado de la situación y demás porque si todavía quedan algunos familiares vivos definitivamente tienen el derecho de reclamar el uso de la imagen y demás así que cuidadito aquí en todo caso que bueno que pudieron llegar a un acuerdo porque al final del día ha tenido yo no la he visto no es bododora no sé si ustedes la han visto pero ha tenido una tremenda acogida sobre todo en Latinoamérica pero si tú supieras que a mí me sorprende el hecho de que no hayan tal vez solicitado un permiso siendo Sofía Vergara una veterana de películas igual Netflix que es una plataforma de streaming bastante popular y que sabe y conoce cómo es el mercado a mí me sorprendió que no hayan solicitado un permiso sabiendo que su hijo menor todavía está vivo pero que eso es más complicado de lo que ustedes imaginan hay que ver lo que alega la parte de Netflix porque puede decir que es una inspiración que hay que ver si fue este muchacho se reunió con varias plataformas para vender la historia de ella dentro de esta Netflix pero Netflix no llegó a un acuerdo con él y creó su propia historia entonces ellos son los que llaman a Sofía Vergara y la involucran en la producción donde estuvo el grave problema no es por la historia que él está demandando él está demandando porque ellos cometieron el error de utilizar las imágenes originales de Griselda Blanco que él tiene los derechos y por ahí que viene todo porque Netflix ahí se la comió la verdad no lo sabía entonces como ha tenido tanto éxito ellos no quisieron actuar porque ellos sabían que iban a llegar a un acuerdo económico fíjate esa demanda la pusieron antes no 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 que la demanda la pusieron antes del estreno exacto nunca se volvió a hablar de eso porque ellos lo llamaron le dijeron mi hermano usted se tranquilo vamos a esperar porque en la medida en que tenga impacto te vamos a dar un porcentaje que es lo que él anda buscando money yo quiero yo quiero mira esta noticia me resulta muy triste porque tuve la oportunidad de conocerlo y es que el actor Jonathan Islas este actor de telenovela canta en el metro me pone muy triste porque no porque canta en el metro es por el cambio que ha tenido de vida el actor de señora cero y la mujer del diablo entre otras se la ha visto en un metro en la ciudad de México dando a conocer su nuevo proyecto la banda de rock Marion pero eso no está mal mi amor eso es una estrategia publicitaria para que todo el mundo hablara de él ahora entiendo es algo nuevo pero hay que tener pantalones para aventarte al público por eso hice una gira en varias estaciones del metro de la ciudad de México por donde pasa la gente y mi intención era hacerlos cantar y que se desconectaran un poco de su vida cotidiana si me daba miedo que me abuchearan pero llevo 22 años de carrera y tengo tablas para mi no hay imposibles yo le chingo hasta que lo logro dijo Islas a la revista TV Notas no se porque hay gente que hace menos a las personas que toman el metro y tratan de hacer menos a la gente que le chinga todos los días para llevar la comida a sus hogares se me hace lo más patético que se burlen de esa gente trabajadora humilde respetuosa servicial y con más y con más corazón que tanta gente que usa transportes dijo el cantante bueno está muy bien yo no había yo pensaba que era que él estaba tan en mala que había tenido que ir a cantar ahí pero esto es una estrategia pero yo no sabía que él cantaba señores yo tampoco sabía que él cantaba pero yo quedo como putrefacto bueno pero está bien eso es una medida claro porque si en el metro con la gente popular te abuchean y te tuercen la boca como y este tipo pero está bien que tú oye las estrategias de ahora que la gente hace de todo eso está bien eso está bien yo lo apoyo así como apoyo también esta nueva película que tengo que ver y es la de Bob Marley One Love que ya salió señores y está dominando las taquillas en Estados Unidos la película biográfica Bob Marley One Love dominó la taquilla estadounidense al estrenarse este fin de semana recaudando 27,7 millones de dólares entre tanto Madame Web tuvo un mal estreno en uno de los peores debuts de una película basada en un personaje de Marvel ambas películas se estrenaron el martes en un intento por atraer a parejas el día de San Valentín pero a pesar de que las expectativas estaban a favor de Madame Web de Sony la preferida fue One Love de Paramount Paramount vaticina que One Love recaudará 51 millones de dólares en sus primeros seis días incluyendo el día de los presidentes un feriado estadounidense que hoy lunes añadió a otros 29 millones de avance de 43 47 territorios internacionales vamos a ir juntos a donde eso está en la plataforma de Netflix no no pero tú dijiste que fue en los cines ah perdón que divertido vamos a mí me gustaría ver la película de Bob Marley pero por supuesto porque lo que pasa es que la gente también tiene que entender y valorar bueno lo hacen en el mundo entero pero hay muchos países que le falta el legado que dejó Bob Marley a nivel musical la gente solamente lo relaciona oye yo escuché a un tipo decir que no es tampoco una mentira que parte de que la marihuana se visualizara y se dejara de como se se permitiera no 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 cuando tú crucificas como un un eso de satanizar ajá ay que bonito eso mismo la 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 este consumo de esto y él luchó mucho eso y la gente lo lo relaciona así vamos a pararnos para que esa energía se vaya eso 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 protégeme señor con tu espíritu protégeme señor con tu espíritu ay y déjame sentir el fuego de tu amor ay 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 uno puede cantar eso porque soy de la iglesia allá la iglesia no se va a eso ay señor aquí soy bueno miren cuando yo vi que ese que ese que ese viaje de gente venía para acá aplaudiendo y dice déjame proteger esto señor chef bueno ahí está esto se ve delicioso cuéntame este plato final ya ya es el plato elaborado como lo vi en un ragú caramba no lo puedo ten fe carmen venga 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 no no tampoco si quizás la si si que lánzate lánzate mi amor te gustó lo que vio te gustó lo que vio ok chef explíquenme un poquito de que se trata este ragú de pollo rápido no el ragú de pollo es como un estofado es un plato original de Italia que diferencia tiene del ragú tradicional de la carne el robo el robo porque aquel ragú utilizan tomates en este caso no lo utilizamos ok Francisco ya sabemos el ragú de donde viene y como está pero míralo dígame siga hablando de lo que él mastica pero él dijo que iba a comenzar un régimen pronto si lo inauguraron en Ignacio ya lo inauguraron en Ignacio ay salud bueno todavía no es sabor es sabor delicioso y saludable oyeron ay lo siento como dice la chef Miguelina nutritivo ay si gracias por acompañarnos gracias chef de mar y tierra aquí en como en casa como en casa aplausos calidad en tu televisión calidad en tu televisión como en casa ya está aquí como en casa ya llegó con mucha alegría con mucha diversión también tenemos la moda el tiempo la información y el humor no sé la inmigración esto es como en casa como en casa bienvenidos a esta última media hora este ratito con nosotros de como en casa plus siempre dándote lo mejor y este ratito más desde este hogar que tú has llamado como en casa gracias por acompañarnos gracias por encender tu televisor estar con nosotros e iniciar tu lunes más positivo que una prueba de embarazo así como estamos nosotros aquí en como en casa y a mi lado como cada lunes Chantal Silliman mi querida Chantal hola buenos días estoy muy bien y no tan feliz como una prueba de embarazo positiva así que le deseo un feliz lunes positivo para el que quiera una prueba no 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 porque si a mí me pasa ahora mismo una prueba de embarazo positiva desde mi punto de vista no estaría o sea no me pondría brava pero pero no lo estoy esperando entonces al que desee una prueba de embarazo positiva pues que Dios se lo conceda entendible 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 señores ustedes como cada día acompañándonos en como en casa plus recuerde que se puede unir a nuestra conversación arroba como en casa tv y como siempre recibiendo tus comentarios y cada una de las expectativas que tienes con nosotros cada día a través de este segmento que es solo pero solo tuyo iniciamos con noticias Chantal y te cuento que la inteligencia artificial ha revolucionado todo esta vez pues hay mujeres que han encontrado el amor de su vida en la inteligencia artificial como sucede esto aquí yo les cuento un poquitito más y lo que pasa es lo siguiente cada vez son más las historias en los que los humanos establecen relaciones románticas con la inteligencia artificial un nuevo ejemplo en lo que está sucediendo en China donde un grupo de mujeres está recurriendo a la inteligencia para encontrar una compañía y apoyo emocional estableciendo un lazo tan cercano como el de un novio bueno ahí hay problema me siento como si estuviera en una relación romántica le contó Tufey a una oficialista china que 28 años AFP sobre cómo ha sido su experiencia usando Glow una aplicación desarrollada con minimax en la que a través de un chatbot los usuarios pueden interactuar con la inteligencia artificial personalizada según Tufey su novio virtual la consuela durante los momentos difíciles como cuando sufre dolores menstruales o necesita desahogarse sobre los problemas en el trabajo todo como si fuera una pareja de carne y hueso en una opción que ya se convierte en tendencia a mí me preocupa esto porque quiere decir que los hombres como que no le están dando la talla entonces como que lo que no están encontrando en un humano lo están encontrando en la inteligencia artificial entonces ahí hay como un déficit ¿qué está pasando? no mira honestamente es un tema que nosotras las mujeres no sé si pasa en otros grupos pero en el mío debatimos mucho que los hombres están escasos o sea si el hombre no está casado o es de otra preferencia sexual o es muy malo pero los hombres bueno están pero entonces está ahí como difícil Chantal por ejemplo me resulta increíble que ahora una inteligencia artificial que no dudo que no lo haga o sea si lo hace pero dime tú lo que hace el calor humano el poder de un humano no lo puede lograr la inteligencia artificial porque nunca pensaremos iguales por más que lo acerquen por más que quieran o sea nunca será igual nunca será igual ella se siente satisfecha porque como es personalizado pero al final del día lamentablemente ya se van a ir a acostar a la cama van a estar solitas no van a tener alguien que las abrace no van a sentir ese calorcito entonces hay mujeres que están muy locas eso está y no incluso hombres también que lo hacen como que están idealizando alguien perfecto y eso no existe nadie es perfecto entonces tú personaliza tu robot que tú quieres que te diga que linda tú estás entonces eso no está bien porque al final del día no todos los elogios que usted quiere recibir son reales a mí me resulta un poco insólito el saber que en la tecnología tal vez estamos encontrando cosas que nos da un humano real y eso no va a perdurar porque tú sabes que uno necesita también el contacto físico no pero mira la inteligencia está tan avanzada que yo tengo un amigo que nosotros estábamos en el grupo completo en una videollamada y él le dice a su Alexa Alexa creo que fue enciende la luz él la mandó a hacer algo y ella le responde gracias fulanito y yo le dije óyeme pero mi Alexa no me responde con mi nombre y él me dijo no ella a veces como que se da cuenta que literalmente yo estoy solo y ella me responde con cariño y yo me dije no pero eso se está acabando y tú sabes que no de en serio a mí esto me asusta un poco porque incluso no sé si voy muy lejos pero entiendo que esas mujeres que encuentran que apoyo emocional que se siente que están hablando con un humano con la inteligencia artificial creo que tal vez tienen tal vez algún problema de salud mental tienen un déficit artificial 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 que se busquen un hombre de verdad un macho para que ajusten porque que definitivamente la inteligencia artificial o una mujer no porque en este caso están diciendo que son las mujeres que han encontrado novios si pero fácilmente se encuentran una novia ahí también bueno no sé tienen primero que buscar ayuda y luego saber que la inteligencia artificial no les va a cubrir ese sentido humano ese vacío que le puede dar todavía un poquito más fuerte nos vamos con otra noticia señores y algo que si puede ser alarmante es que los conductores están utilizando los lentes de Apple y están chocando mucho ay chichi mira no jueguen y manejen el secretario de transporte de Estados Unidos recordó a los conductores que deben mantener en todo momento el control de sus vehículos circula en redes sociales de personas manejando y usando las nuevas Apple Vision Pro esto es preocupante porque yo creo que a veces como que como que estamos jugando demasiado entonces yo creo que al final y es con la vida como decía un comentario ayer que yo vi en Instagram de unas personas que se estaban tomando una foto al lado de un de un volcán creo que era en Perú no sé no recuerdo dice un comentario es que elegí de la vida es que de verdad tiene que llevarle la vida o sea para tú andar con unos lentes Vision Pro manejando sabiendo tú el peligro que representa esa vaina arriesgarte mira o sea no solamente poniendo tu vida en riesgo y la gente que tú tropieces si alrededor no mira el otro día estuvimos viendo que hubo uno que chocó o sea él estaba en una calle que frecuentaba sin salida él chocó con la pared por estar con lo Vision Pro y hay gente que anda caminando en la calle literalmente si tú recuerdas lo que le pasó a Eugenio Derbez no Eugenio Derbez estuvo jugando con unos lentes de inteligencia artificial igual a los otros y a ellos iguales y él tuvo un incidente dentro de su casa entonces él se vio muy afectado creo que la espalda se le quebró un brazo también o sea fue una caída horrible que él tuvo dentro de su casa y eso es un ejemplo incluso él hizo un llamado a que tengamos cuidado utilizando este tipo de cosas pero que esos dispositivos se supone que tú marcas el espacio donde tú puedes estar jugándose tú lo has usado yo lo he usado y de verdad mira yo he dado golpe como cosa loca y tú te pierdes y yo recuerdo que una vez utilicé uno que era una montaña rusa que yo iba mira si a mí no me agarran yo me como el piso con todo porque yo iba así era verdad yo iba así yo parecía un lechón un lechón del carnaval era ahí que iba pero que es difícil tú controlar tus emociones sabiendo que tú te estás adentrando en un lugar que tú sientes que es real que es real o sea es increíble como tu mente te teletransporta ahí sí pero hay que tener mucho cuidadito con eso si antes nos vamos a una pausa regresamos de una vez para seguir comentando con ustedes algunas curiosidades que suceden en el mundo